Al ver la película de Tootsie, varios sentimientos o emociones surgieron en mí. Risa, alegría, enojo, miedo y también me sentí identificado con el papel de Tom Cruise en Cocktail. Me creí enamorado de su empleo y fui a hacer malabares con las bebidas del bar de la esquina. Ahora debo unas cuantas botellas. Las películas, los videojuegos e incluso la literatura, y quizá otras obras artísticas, nos hacen sentir emociones o sentimientos. Me atrevo a sostener que una razón por la que estamos motivados a asistir a las salas de cine es por las emociones esperadas de una película. Por ejemplo, si vamos a ver El Exorcista, sabemos que nos asustaremos. Si vamos a ver El Titanic, lloraremos porque creemos que Leonardo DiCaprio sí cabía en la tabla. Y como ya lo dije, lo mismo sucede al jugar videojuegos o leer libros. En nuestro día a día, pocas veces reflexionamos sobre nuestras emociones producidas por obras de ficción. Me atrevería a sostener que ya es parte de nuestra vida cotidiana. Damos por hecho que es permisible sentir algo por nuestros personajes. No vemos nada extraño en eso porque a veces vamos al teatro o al cine para sentir algo. Es así que no parece antiintuitivo sostener que al realizar las actividades ya mencionadas sentimos alguna clase de emoción. No obstante, hay algo que sí lo es. Y eso es lo que se conoce como la paradoja de las emociones ficticias, la que puede ser formulada de la siguiente manera. Condición de respuesta. El sujeto experimenta respuestas emocionales genuinas, placer, miedo, piedad, tristeza, hacia F. Condición de creencia. Los sujetos creen que F es puramente ficticio o imaginario. Condición de coordinación. A fin de tener respuestas emocionales genuinas hacia un personaje o situación, no deberíamos creer que el carácter o situación es puramente ficticio. Esta es una paradoja porque todas las proposiciones son plausibles. Parecen verdaderas, pero la verdad de unas excluye la verdad de otras. Así que hay al menos tres posturas y cada una es el resultado de la negación de por lo menos una proposición. ¿Cuál negarías tú? Déjalo en los comentarios. Autores que niegan la response condition o condición de respuesta sostienen que las personas no pueden tener respuestas emocionales hacia caracteres imaginarios y situaciones porque no son emociones genuinas, o quizá porque los caracteres o situaciones no son imaginarias. Los primeros te dicen que si crees que esas son emociones, estás bien che equivocado. La razón es porque la fuente o la producción de la emoción son generadas por creencias sobre lo que es ficticio y no sobre lo que es verdad. ¿De qué te asustas? Es solo una película. Y sus respectivas respuestas conductuales. Aunque nos cause tristeza la separación de Tom y Summer, no nos sentimos impelidos a acercarnos y compadecerlos como si lo haríamos con las personas que pasan por lo mismo y las tenemos cerca. Al menos eso dicen estas personas, porque quizá entre nosotros hay quien coge el televisor y lo abraza. Hay otro grupo dentro de los que niegan a, y estos sostienen que nuestros impulsos emocionales no están dirigidos hacia esas situaciones imaginarias, no hacia Summer y Tom, sino a lo que ellos representan. Por ejemplo, tú no sientes tristeza por la separación de esos personajes, sino porque tu novia o novio te han dejado y te identificas con esos caracteres ficticios. ¡Ah, qué tristeza! La segunda propuesta niega que las personas crean que las situaciones descritas o los personajes presentados son ficticios. Al contrario, sostienen que la gente en realidad cree que ocurre de verdad. Esto es lo que llaman confusión o ilusión. Cuando leemos la novela de los detectives salvajes, dejamos de creer que García Madero es un personaje ficticio y comenzamos a verlo como un flaneo mexicano que ronda entre las calles de Artículo 123 y Juárez de la Ciudad de México. Así como creemos todas sus relaciones con las font y los poetas del infrarrealismo, Ulises Lima y Alberto Velano. ¿Quién es Ulises? Ulises Lima era mi amigo Mario Santiago, que murió hace un año y pico. Y tenía cosas tan extrañas, era un lector empedernido, cosas tan extrañas como meterse en la ducha y seguir leyendo. Entonces se metía en la ducha y con la mano mantenía el libro así. Y lo peor es que eran mis libros. La tercera propuesta es la negación de C en el que se sostiene que es permisible sentir alguna clase de emoción por nuestros personajes ficticios, aunque solo sean eso, imaginarios. Y esta es una propuesta que parece tener más adeptos, aunque ustedes dirán. Mientras tanto, veamos qué nos dicen los defensores de esta propuesta, que tiene una variedad de formulaciones. Los defensores de las thought theories o teorías del pensamiento sostienen que nuestras respuestas emocionales hacia personajes o situaciones ficticias, en general, son el resultado de mecanismos cognitivos que son diferentes entre el contenido que es representado como real o imaginario. Otro conjunto de negaciones de la propuesta C descansa en la evidencia científica de los neurocientíficos cognitivos, quienes han mostrado que la implicación emocional de los seres humanos con los escenarios e imaginarios es una parte propia del razonamiento. Por ejemplo, cuando vas a tomar una decisión potencial, como ir o no a la fiesta de tus amigos de secundaria, se acepta o rechaza sobre la reacción emocional de los resultados previstos. Si imaginas que al ir a la reunión de tus amigos te impedirá ver tu serie o película favorita y eso te hace sentir mal, quizá no vayas, o simplemente porque imaginas que tendrás mucha flojera. El argumento para sostener esto es el siguiente. Si no tuviéramos respuestas emocionales genuinas hacia los escenarios imaginados, estaríamos limitados para emplear el razonamiento pragmático. Por último, se encuentra la propuesta irracionalista, la que sostiene que las personas en general respaldan y aunque violan constantemente el constreñimiento normativo, tienen respuestas emocionales genuinas respecto a los personajes como Solid Snake, aunque sepan que son caracteres puramente imaginarios, mientras sostienen que solo podemos tener respuestas emocionales hacia personajes o situaciones que ellos creen que son reales. Por ese motivo, es una propuesta irracionalista. Si en tu día a día no te has preguntado por qué motivo sientes tristeza al ver la escena final de Coco, sino solo te conmovió y saliste agradecido porque quienes hicieron la película supieron tocar la fibra más sensible de tu ser, entonces puedes echar un vistazo a estas propuestas. Por otro lado, si lo has hecho y quieres abundar, entonces puedes revisar las formulaciones para dar respuesta a la paradoja de las emociones ficticias que son producto de caracteres imaginarios. Y recuerda, no olvides suscribirte para más videos, dale like y comparte. Hasta pronto, caminantes nocturnos.